Música Es que cada página te imagino acariciándote Y mis padres me hablan, me dicen que hay que estudiar Y ahora el tiempo nos sobra para hablar de amor Es que en cada palabra que dices te veo sobriéndome Es que le das el tiempo como tú Pensa en mi alma, mi vida Puedes unir a tu vida Hable un secreto en camino Todo mi amor es perdido Pensa en mi alma, mi vida Puedes unir a tu vida Hable un secreto en camino Todo mi amor es perdido Cuando escucho el teléfono, no sé, pero sé que eres tú Y me cierro en el cuarto solo y apago la luz Es que cada pase que dices todo lo ilumina Es que le das el tiempo todo cruz Pensa en mi alma, mi vida Puedes unir a tu vida Hable un secreto en camino Todo mi amor es perdido Pensa en mi alma, mi vida Puedes unir a tu vida Hable un secreto en camino Todo mi amor es perdido Pensa en mi alma, mi vida Pensa en mi alma, mi vida Puedes unir a tu vida Hable un secreto en camino Pensa en mi alma, mi vida 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 Hable un secreto en camino Pensa en mi alma, mi vida 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 Esa es mi alma, mi vida